Es la voz de mi amado Y amándome es la voz de mi amado Buscándome es la voz del que ama mi alma Y amándome, buscándome oí su voz Cuando él vino a mí, él tocaba la puerta No quise abrir, me llamaba insistiendo Me levanté, pero al abrir la puerta buscando Llegué, vino y se fue y no lo vi Caminando yo le reconocí Y llorando yo escuché su voz Es tu amor más dulce que la miel Me sacia toda sed y que no tiene fin Es tu amor más dulce que la miel Me sacia toda sed y que no tiene fin Ahora soy de mi amado Él me encontró cuando estaba herida En mi dolor Extendiendo sus brazos paciente Que me tomó y me llevó A su redir Y fue Jesús En la casa del Padre Yo he de estar Pues mi amado se ha ido A preparar A preparar Una hermosa morada En su cielo Junto al Señor Para vivir Por siempre Amé Caminando yo Desde el sol Y llorando yo Escuché su voz Que tu amor más dulce que la miel Me sacia toda sed y que no tiene fin Que tu amor más dulce que la miel Me sacia toda sed y que no tiene fin Que tu amor más dulce que la miel Me sacia toda sed y que no tiene fin Que tu amor más dulce que la miel Me sacia toda sed y que no tiene fin Que tu amor más dulce que la miel Es un saludo Es un saludo Que tu amor más dulce que la miel Se ha visto Tu amor más dulce que la miel Que tu amor más dulce que la miel